¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefe tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Bueno. Pero ni aquí. En mi些strasse. ¿Por qué rum? ¿Por qué porque se mete a L La señora no quiere que tiene usted mucho frío. y ella puede darle un lugar para dormir. Hier können Sie schlafen. Ja, mein Gast heißt Ramón, aber er spricht kein Deutsch und kein Englisch, nur Spanisch. Tanzas Merengue. Y cinco, y seis, y siete, y ocho. Grüezi Gott, señor Ramón. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. 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 Tequila. Oh, salut. Gut, aber stark. Guten Tag, Pachrull. Guten Tag, Ramón. Komm rein. Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? Está toda madre todo, como decía mi tía. Sí, sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara. Y ya está en el mundo. Sí, sí. No, Santi.